Venezuela seguía padeciendo el miércoles la falta de agua y alimentos tras el peor apagón de su historia. El gobierno aseguró que el servicio de energía eléctrica había sido restablecido prácticamente en todo el país, por lo que ordenó reanudar el jueves la jornada laboral, aunque mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más. Los venezolanos hacen largas filas en torno a camiones cisterna dispuestos por el gobierno y alcaldías opositoras para la distribución del agua. Son alrededor de 8 o 10 días más o menos que tenemos problemas con el agua. La escasez ha sido grande por negligencia que ha tenido esta gente por el descuido. No le han hecho mantenimiento a los transportadores que hay en el Guri y las subestaciones y las subestaciones están todas abandonadas. El gobierno venezolano atribuye el apagón que inició el jueves pasado a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. La oposición por su parte denuncia falta de mantenimiento y corrupción. China, aliada del presidente Nicolás Maduro, ofreció su ayuda el miércoles para recuperar el servicio. Según la consultora ecoanalítica, las pérdidas por el apagón ascendían a 875 millones de dólares. Además, la oposición denunció que una veintena de pacientes murieron en hospitales por falta de electricidad, mientras la ONG Codevida denuncia que 15 enfermos renales fallecieron por falta de diálisis. El gobierno, en tanto, niega que haya muertos.